... la campana bueno, yendo a Para San Abuelo nos encontramos con esta iglesia que es la Parroquia Santa María de Valichella Increíble de la linda Para San Abuelo nos encontramos con esta iglesia que es la Parroquia Santa María de Valichella Gracias por ver el video Bueno, allí va, todo nuevito, un pantalón nuevo, zapatillas, sacando fotos, haciéndose el distraído Oh, me sorprendieron las cámaras A mí me sacó una foto de mí ¿Dónde estás, Ricitas? ¿Dónde estás? En Roma En Roma Decí café Café, pero no me firmen No pasa, no pasa ¿Dónde compraste esa camisita linda y el pantalón? Contanos ¿En Sarita? ¿En Sarita? En Verona ¿En Sarita? ¿En Verona? En Verona Ah, porque primero compramos la camisita y después con el pantalón Sí, sí, sí Por eso me confundí Bueno, dejo de filmarte ya, ¿eh? Mira esa puerta Uy, qué hermosa esa puerta Voy a filmarla No se ve porque está oscuro Llegamos a la plaza, puro viento Ahí se fue el viento Ahí se fue el sol también Llegamos Claro, la foto fue la que venía a mí Ay, ya me acuerdo de la película de Mercórdio de Da Vinci La noche, la primera noche que nos tocó acá Nos encontramos con un coro austríaco, ¿verdad? ¿De chicos? Sí, sí Bueno Bueno, hace algo que falta Fuerza de Astralia No hace algo que falta Fuerza del Nino No falta, el Río de Plata es el más lindo Por eso, hay que buscarlo Para que se quede acá Eso sacarlo con el Río de la Plata Ah, Chacobras esa que siempre está cerrada Creo que está abierta ¿Por qué no vamos? Está reuniendo todo el mundo Llegando Alla fontana Ojo acá Sí No, no, no ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? No, ve He se haュtéme a la ventana Se llegaron la fontana Se llegaron la fontana No, no Si No 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 ¡Gracias! ¿Aquí llega a medir ya? Sí ¿Pasa para aquí? ¿Está la reja? Es el gimnasio de los Yolos A las noches Oni Au Y 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Vamos a la tercera Y Ya que filmo la cuarta Ok, vamos a un punto La Plaza de la República Esta es la iglesia de los heridos y mártires No me acuerdo bien el nombre Que es gigante Están las chicas Ahí está Gigante Impresionante Sorprendente Mirá que son las columnas Si, mirá los capítulos Si Entrás con una puerta chiquitita Como el ladrillo Y cuando entras aparece todo esto Ahí voy Y nada ¿A milhões deäan? ¿La delivery van a la de aquí? ¿Si esjar? Igual que si no me hace ¿No la display van a la de aquí? ¿Y la Gracias. 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 Gracias.